este vídeo es auspiciado por i-mobi instalaste la beta de ios 18 en tu iphone y ahora quieres regresar a ios 17 porque tienes problemas de batería o alguna aplicación no te está funcionando en este vídeo te estaré enseñando un método que funciona para cualquier iphone o ipad así que comencemos antes de comenzar es muy importante que quede claro que para poder regresar a ios 17 vas a perder todos tus datos así que asegúrate de hacer alguna copia de seguridad ya sea en iCloud o en tu computadora muy importante es que la copia de seguridad que se haga tiene que ser en ios 17 así que si ya has hecho una copia de seguridad en iCloud en ios 18 no podrás restaurarlo tan fácilmente si la información que está en iCloud como la información de tus contactos correos fotos y más si se estará volviendo otra vez a tu dispositivo pero las aplicaciones y todo eso tendrás que hacerlo manualmente luego de hacer esa copia de seguridad pasemos ahora al programa que vas a utilizar para hacer este procedimiento y vamos a utilizar en iFix que es el programa de la compañía iMobi vas a poder encontrarlo en enlace te estaré dejándolo aquí el abajo en la parte de descripción vamos a bajarlo aquí donde dice free download funciona en computadoras de apple como también en windows hay muchas funciones que son gratis aunque hay algunas que tienes que pagar por ellas una vez entonces termina la descarga de este programa vamos a instalarlo en la computadora una vez instales este programa y tengas tu iphone o tu ipad conectado a tu computadora vamos a seleccionar la opción de actualizar y degradar el ios porque eso es lo que nos permitirá volver obviamente a ios 17 y aquí nos dice que podemos actualizar o degradar obviamente vamos a seleccionar la parte de degradar para regresar a ios 17 y aquí este sistema este programa que estamos utilizando estará descargando la el sistema operativo pasado que sería ios 17.6 seleccionamos aquí para poder descargarlo obviamente toma un poco de tiempo porque pesa 7.5 gigabytes de almacenamiento así que espera esta descarga y luego te estará enseñando el próximo paso una vez termine la descarga del sistema operativo vamos a seleccionar la opción de degradar para que comience el proceso de borrar todo el dispositivo como te mencioné anteriormente le damos aquí a continuar para que haga el proceso y entonces estará preparándote esta pantalla en la cual estará haciendo el proceso de poder instalar esta versión pasada de ios 17 en tu iphone pero obviamente borrándolo es posible que durante este proceso te aparezca esta pantalla pidiendo permiso para poder conectar tu iphone a tu computadora obviamente haz esa opción de que si se permita mientras que en tu iphone vas a estar viendo que estará entrando en el modo de recuperación para poder ir otra vez a ios 17 durante este proceso estarás viendo cómo va aumentando el porcentaje de instalación también en tu iphone vas a ver que está en el modo de instalación de una actualización o en este caso regresar a ios 17 así que espera con calma para que todo esto termine una vez termine este proceso tu iphone se estará reiniciando para que entonces finalmente ahora pueda volver a iniciar con tu cuenta volver a instalar tus aplicaciones o volver a tener tu copia de seguridad ahora que tu teléfono ha terminado de regresar a ios 17 pues ya estamos aquí en esta pantalla de volver a instalar todo lo que teníamos antes vamos aquí a seleccionar español yo vivo en eeuu vamos a cambiar el idioma unos segundos para poder continuar este proceso de instalación de tus pasados datos luego de esta parte seguimos en la parte de aspecto y en la parte de inicio rápido le vamos a decir que no vamos a configurar en otro dispositivo vamos a conectarnos ahora al wifi para poder continuar esta parte y en mi caso te estaré enseñando cómo puedo regresar mis datos con lo que tengo almacenado en iCloud luego de activar tu teléfono te estará preguntando si lo vas a configurar para ti la parte del wifi vamos a brincar todo esto la parte del código para poder enseñarte un poquito más del proceso cuando llegues aquí como te mencioné como si hiciste una copia de iCloud en ios 18 o una copia de seguridad en tu computadora en ios 18 no vas a poder utilizarla para poder restaurar todo eso así que tendrás que depender de lo que tengas en iCloud ya sea tu correo tus fotos y más vamos ahora a que no se transfiera nada y una vez entonces inicie sesión con tu cuenta de Apple se estarán pasando la información que tengas almacenada en iCloud luego de que inicie sesión te estará preguntando los términos y condiciones la verdad es que sí y ahora estará iniciando sesión en mi cuenta y podré comenzar a utilizar mi teléfono obviamente utilizando los datos que ya tenga almacenado en iCloud aquí me estará pidiendo el código pasado voy a ponerlo y seguimos con este tutorial luego de poner el código te estará mostrando la información que se estará pasando como la parte de datos información pues eso no se está transferiendo nada vamos ahora a seguir continuando como si fuese nuevo te preguntará sobre la parte celular si tienes la tarjeta sim en mi caso pues yo no tengo uno esto simplemente es un ejemplo la parte de Siri vamos a decir que después en mi caso del iPhone que tengo la señal de internet en la parte de los satélites etcétera vamos a salir de aquí y ahora ya estoy aquí en mi cuenta en mi teléfono con mi prácticamente desde cero pero como mencioné pues las cosas que tenga en iCloud en la parte de fotos pues estará sincronizando para que esté todo eso disponible ahí como también la parte de mis contactos y más toda esa información que está disponible en iCloud se estará se estará descargando en tu iPhone para que lo puedas utilizar y con ese último detalle te enseñado cómo puedes regresar de iOS 18 a iOS 17 para que puedas tener un teléfono quizás un poco más estable en lo que esperamos a que llegue finalmente la actualización de iOS 18 de forma final si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este y si tienes alguna duda o preguntas sobre este proceso déjamela saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego